Hola, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos aquí en mi canal de YouTube, que estamos básicamente estrenándolo, pero con mucho gusto. Y fíjense que hoy tengo el gustazo, pero gustazo, de tener conmigo, que nos vamos a cocinar algo rico y rápido, a Jacqueline Andere. Mi querida Jacqueline, que nos conocemos, ahorita estábamos haciendo remembranzas de la prehistoria, Jackie. De la prehistoria, tú lo has dicho. De la prehistoria nos conocemos. Sí, ¿quién iba a pensar cuando andábamos ahí haciendo unos comerciales de un jabón? Pero me acuerdo que tener, que haber mucha espuma, así como, ¿no? Pero la espuma nos las hacían con fab. Y luego como traíamos trajecito de baño, no se veía, por supuesto, pero... Todo te picaba. Todo te picaba. Qué horrible. Porque era con fab. Ay, cuántos recuerdos y... Pues yo ya tengo de trabajar para Televisa 67 años. ¡67! Ay, Jackie. Sí, sí. Qué barba. Y no has trabajado nunca en otra televisora, ¿verdad? No, 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 nunca. Nada más Televisa. Nada más Televisa, sí. ¡Cuántos años, madre santa! No, todos. Pero has hecho miles de telenovelas. ¿Cuántas eran? Pues como... Uy, como 60, 60 y 60. ¿Fácil, 60 o 65? Sí, porque eran más cortas. Entonces se hacían las telenovelas. Entonces empezaste en la Lotería Nacional. En la Lotería Nacional hice un programa, a veces no me acuerdo de qué, en la Lotería Nacional ahí. Y luego ya en Televisa. Ya en Televisa. Sí, sí, sí. Ay, Jackie. Y ahí, bueno, pues empezábamos, bueno, yo empecé pues ahí haciendo mis peninos de extra. Mi primer papel importante fue un grito. ¿Qué gritabas? Sí. Hubo un caso allá en Estados Unidos donde había unas parejitas y entonces un tipo con una linterna ahí atacaba, pero era real. Entonces hicieron eso y yo era una de las que... Y gritabas, ¡ah! Ese fue lo más importante. Fue lo más importante que hice. Oye, pero la telenovela ya así bien, que ya hablabas y todo, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? Hacía unas en la mañana. Sí, es que antes las novelas pasaban en la mañana, como en Estados Unidos. Por eso les dicen soap operas, porque son a la hora de que la señora está lavando y planchando y eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ándale. Y así poco a poquito ahí fui haciendo, ya don Luis de Llanopalmer me llamó para algunos teleteatros y pepían pianito. Oye, pero además me contaste que hiciste Teatro Fantástico con Cachirulo. Teatro Fantástico. Yo no sabía eso, fíjate, ya aquí tantos años y no sabía que había dicho Teatro Fantástico. Acuérdense que el Teatro Fantástico lo hacía Cachirulo con su chocolatote, ¿verdad? Era de... Chocolate. Chocolate. Era para los niños, los papás de los niños y los papás de los papás de los niños. Sí, sí. ¿Y qué hacías? ¿Princesa o brujas? No, brujas no, no. Me daban... Porque ahí todas las princesas era esta... Aurora Alvarado. Aurora Alvarado. Sí. Y hacía todas las princesas. Sí, porque tenía una cara como de virgen, de veras. Ahí era bonita, bonita, con una carita bonita. Sí. No, a mí me daban de otros papeles o, si no estaba ella por alguna causa, me metían a mí también. Hacer la princesa. Y otras me metían de espadachina y los tres bosqueteros, de todo. ¿Qué no he hecho? Ay, imagínate, en 67 años, circo, maroma y teatro. Oye, pero las villanas te quedan súper. Yo hice durante 30 años buenas. ¿Hiciste buenas? Todas buenas, todas, todas, siempre buena, 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 buena. Hice una cantidad de telenovelas de buena. Y los últimos 20 años, puras villanas. Y todos nos acordamos de las villanas, de las buenas. No me acuerdo de... Bueno, creo que en el maleficio hiciste una buena. No, el maleficio. Ahí sí me acuerdo que hacías buena, pero fuera de eso, todas, todas me acuerdo de pura villana, pero te quedan re bien. Esas villanas que tú haces, les das unas cachetadas, pero buenísimas. Ay, sí, ni me hables de las cachetadas. No, no, no. Ay, cuéntame de esas cachetadas. No, pregúntale a Erika Wenfield, chula, preciosa. Que creo que hace un oído le reventaste. Sí, sí, pues es que los movimientos tienen que ser muy, muy... Muy precisos. Muy precisos, sí. Porque das la cachetada y uno tiene que hacer la cara. Se te quedan tiesas, le das... Pero con ganas. Con ganas, sí, le di. Y le di. Y le di. Y fue horrible. Y luego otra, me pasó en otra novela, con Mati Huitrón también. Ah, sí. Y allí era una cachetada de ida y vuelta. Porque tenía que ser chas y chas. Y también ensayábamos y daba muy bien las vueltas. Y cuando hicimos la escena, Mati, que en paz descanse, me ha de estar moviendo. Ha de estar diciendo, tú me la diste bien fuerte. Maldita desgraciada. Empezamos y dijeron, se las das bien para que... Queda la primera. Y ella que se voltee. Ok. Que se vea de verdad. Y vámonos. Y que se me queda parada y... Y no se movió. No hizo la cabeza. No, no hizo la cabeza. O la hacía a mal tiempo. O no sé qué pasó ahí. Y pam, pam. Horrible. Le dolió horrible, horrible. Hasta se le salieron las lágrimas. Ay, 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 ay. Te pido un perdón de verdad, Mati. Pero pues es que eso es técnica, ¿verdad? Claro. Entonces yo no sé si por los nervios o por lo que sea se quedan... Se quedan... Tiezas. Sí, tiesas, ¿verdad? Pero bueno. Y el cachetadón. Y luego me contaste con Enrique Aguilar. ¿Cómo se llamaba ese chavo? Memo. Memito Aguilar. Memo Aguilar. Que también te lo cachetaste, sabroso. También me lo cacheté. Pero no, hizo muy bien el movimiento. Pero el movimiento lo tiró. O sea, él se movió tanto que se cayó. Ay, no quiero. Cuántas cosas. ¿Y quién se iba a imaginar que tú hoy estamos aquí? Mira. Gracias a Dios. Gracias a Dios y sanas ya. Sanas. Porque mira que esta pandemia ha estado dura. Sí. Pero gracias a Dios. Hay que agradecer todos los días que estamos sanas. Benditos a Dios. Oye, pero vamos a hacer un ceviche, pero que es un ceviche muy facilito, muy rapidito de hacer. Lo único es que, lo único tardado es que tienen que marinar el pescado en limón. ¿Cuánto tiempo se marina? Pues unas tres horas más o menos. Ah, en puro limón. En puro limón. Mira, entonces vamos a poner aquí el, el, a ver. Ahí voy, ¿eh? Oye, yo siempre que he ido a casa de Jackie, como delicioso. Y resulta que me dice que no sabe cocinar. O sea, tú no estás cocina. La verdad de las cosas es... ¿Siempre cocinaba tu mami o qué? No, no. Ay, aquí está ya el pescadito rico, marinado, tres horas. Tres horas. Le vamos a poner limón. ¿Qué pescado es? Es blanco del Nilo. Porque ese pescado, como es de... De río. De criadero. De criadero. No tiene problema, porque ves que ahorita los mares están muy contaminados. Y para comer pescado crudo, pues hay que ver un pescado que no esté contaminado. Y este, como es de criadero, pues no está contaminado. Entonces, aquí le ponemos limón para que se marine. Pero, ¿cuánto limón? Pues unos tres, uy, ahorita que está tan caro, unos tres o cuatro limones, según la cantidad de pescado. Entonces, este lo vamos a dejar marinando un rato. Sí. Unas dos o tres horas. Y como no tenemos mucho tiempo aquí, les vamos a decir que ya está marinado. Háganle cuenta, ¿verdad? Sí, bueno, ya está marinado. Ya está marinado. Luego le vamos a poner la... Tienen que tener picadita la jícama, porque este ceviche lleva jícama. Lo pueden cambiar por, no sé, apio o por a lo mejor... Ah, según lo que... Sí, yo lo hago con jícama, pero lo pueden hacer con apio o lo pueden hacer con pepino, a lo mejor. Más pesado, ¿no? Pues sí, el pepino es más pesado. Entonces... Pero bueno, le pones la jícama. Le pongo la jícama. Ahí va la jícama. ¿Toda? Toda. Ah, mira, yo no sé hacer nada. Se me quema el agua, pues. Y mira, ¿y en tu casa siempre se come tan rico? Ah, pero tengo buena cocinera, Lupita. Ya, ándale. Mira, lo que pasa, este, tú aprendes a cocinar cuando tienes una familia. Claro. Y ya es como tradición, se juntan y vas viendo y aprendiendo. Pero como yo no, no, sí, nunca tuve realmente una familia donde yo aprendiera a cocinar, pues, ¿por qué? Claro. Además no puedo tener tantas virtudes, ¿verdad? Claro. No, y además trabajabas mucho, ¿no? Sí. Pero vivías con tu mami. Vivía con mi abuelita a veces, con mis tías a veces. Con tu mamá a veces. Y con mi mami a veces, porque ya te he contado que ella se casó seis, siete veces. Ay, siete veces se casó. Mi manita, sí. Qué bárbara. Qué bárbara. Pues, sí, pues, se enamoraban mucho de ella, porque era divina, mi mamá. No, era guapísima. Divina y divertida y todo. Y, pues, ellos todos querían matrimonio. Siete veces. Siete veces, pues, lógicamente, pues, yo no iba a vivir con... No, con X, Y, Z. Con el y, no, pues, no. Pues, no. Pues, no, pues, no. Entonces, con tu abuelita, con tus tías. Con mis tías. Un tiempo con mi mami. Me iba yo a visitarla. Un tiempo vivió en Las Vegas con uno de sus maridos. Con mis maridos, otras en San Francisco, California, donde yo fui a estudiar. Y ahí, pues, la veía más. Claro. Órale, tu mami. Oye, y luego, este... Hasta que te casaste con José María. Con José María. ¿Qué? Y ya vino Chanti, entonces ya tenías una familia. Ah, sí. Éramos las pinches de cocina de José María. Ah, pues, ¿él cocinaba? Él cocinaba. Y maravilloso. Sí, ¿verdad? Está riquísimo. Es que como buen español. No, argentino. Argentino, argentino. Argentino. Los argentinos tienen esa tradición. Por eso son buenos cocineros. Porque son muy... El fin de semana, el domingo, el sábado. Siempre están juntos cocinando, platicando. Yo lo que hacía era... Entonces, claro, José María viene de... Venía de eso, de cocinar con una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, todos los argentinos saben cocinar. Ay, sí. Todos. Sí. Y cocinar rico. Y muy rico, ¿eh? Muy rico. Entonces, Chantal y yo con José María éramos sus pinches de cocina. Porque... Pues, sí. Nos ponía, hacíamos desde la pasta, en una maquinita para hacer la pasta. Y nos encantaba. Yo creo que fue la época más bella de mi vida. Sí, ¿verdad? Estar casada con José María. Estar casada con José María. Porque ahí sí, pues, era un hombre padrísimo, maravilloso. Sí, y aparte muy platicador, muy simpático. Muy culto. Sí, muy culto. Ahí me dio mis clases de cultura que tengo. Oye, y luego, bueno, ya nace Chanti. Y ya, entonces, las dos, este, y José María, ya se hace la familia. Ya se hace la familia. Claro. Una vida padrísima. Pues, sí. Sí. Y con tu Chanti que te llevas... Estuve 32 años hasta que se murió. Claro. Y nunca, nunca nos separamos. No, ni se pelearon. Nos peleábamos, pero no de que ya me voy. No, no, no. No, no, nada de eso. Nos dejábamos quizás de hablar un día o dos, ¿no? Pero nada importante. Oye, y Chanti desde chiquita quería ser actriz. Sí, seguramente. Pues yo me la llevaba a todas las giras. Pues sí. Ahora sí que qué otra cosa podía ser. Ni modo que fuera dentista. No. Oye, pero además qué buena actriz salió la Chanti. Sí, ¿verdad? Yo decía, mamá, te equivocaste en esto, ¿eh? Ah, te decía. Ay, mira. Sí, me corregía, me corregía. Y se daba cuenta de onda y todo. Oye, bueno, vamos a ir, vamos a cortar un momentito para decirles que se suscriban a mi canal. Miren, se la van a pasar muy bien porque así como Jacqueline me hizo el honor de venir a cocinar, tenemos muchos amigos que vienen a cocinar y a contarnos un poquito de su historia también. Bien, entonces, aquí abajo se pueden suscribir. Vamos ahora a ponerle al ceviche un poquito de sazonador, pero este sazonador es de verduras. No es ni de pollo, ni de carne, ni nada, es de verduras. Entonces le ponen nada más un poquito para que le dé un poquito de sabor. Ajá. Y le ponemos un poquito de sazonador, pero que sea de verduras. Y si no, si no tienen de verduras, mejor nada más póngale sal a su gusto. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y entonces ya le revuelves bien el sazonador. Ajá. Y ahora cuéntanos del cine. ¿Cuándo entraste al cine, Jackie? ¿Cuál fue la primera película? La primera película fue una que se llamó Santa Claus. Este, con Ana Luisa Pelufo y Ramón Gay. Ah, Ana Luisa Pelufo. Un hombre guapísimo. ¿Y quién era Santa Claus? Pues no me acuerdo, pero... Pero había un Santa Claus en la película. No, pero así se llamaba. Pero realmente la película que hice después de esa fue El Ángel Exterminador. Sí, sí es cierto, con Buñuel. Oye, y Silvia Pinal, ¿no? Estuvo en la película también. Claro, era la estrella. Sí. Por supuesto. Y su esposo, el señor Alatriste, que era guapísimo. Guapísimo. Guapísimo el hombre, muy atractivo. Después de El Ángel Exterminador y todo eso, hice una con Capulina, escrita por Chespirito. O sea, brincaste de Luis Buñuel a Capulina. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llamó la película? Este, no, 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 no. Ahorita me voy, la escribió Roberto Gómez Bolaños. De Chespirito, mira. De Chespirito, la escribió. Salía Carlos Lico, cantando Las de Manzanero. Sí, claro, adoro. Acababa de grabar el disco de Manzanero, Carlos Lico. Entonces usaron algunas de las canciones para la película. Y salía Carlos Lico, por supuesto. Y salía Carlos Lico, que era el cantante ahorita de moda. Era el cantante de gran moda, claro, y cantaba muy bonito. Él salió de Los Pau. ¿Te acuerdas que cantaban La Boa? La Boa, tararirarara, La Boa. Ese eran Los Pau y ahí cantaba Carlos Lico. Y luego ya grabó como solita el disco de Manzanero, que le fue súper bien. Súper bien. Súper bien. Súper bien, sí, sí, sí. Bueno, te digo, un salteadero de cosas. Luego hice otra, ay Dios mío, Dios te ama, o no, no me acuerdo. Pero era una muchacha drogadita. Y todo el proceso de cómo se desintoxican. Ajá. Solita, que es horrible, ay, me costó un trabajo este papel. Sí, porque están en abstinencia. Ay, sí, qué horror. Oye, pero, pero, ¿y José María era el productor de las películas? Sí, sí, sí. Hice, hicimos otra con Fanny Cano, un largo viaje. Era cuando estaba de moda el LSD y la hicimos en Nueva York. ¿Qué te puedo decir? Yesenia. Ay, Yesenia. Oye, con Yesenia te fuiste hasta China. No, fui a China y volví cinco veces más por esa película. Y fue un exitazo, Yesenia. Ay, sí, en China y en Rusia. ¿Y fuiste a China y a Rusia? Mira, a Rusia no alcancé a llegar, desgraciadamente, por una razón, porque siempre que me invitaban yo estaba trabajando. Ah. Ay, no, no, no. Es que trabajabas mucho, Jackie. Pues sí, sí, sí. Ay, sí, qué bueno. Oye, entonces te fuiste a China, ¿cinco veces fuiste a China? Cinco veces he ido. Una, la primera, que José María tenía que ir. Cuando se enteraron en la embajada que yo era Yesenia, bueno, ¿a qué te digo? Y entonces, bueno, pues ese fue mi primer viaje, pero íbamos por nuestra, bueno, lo llevaban a José María y él nos llevó a Chantal y a mí. Ajá. Fue un viaje inolvidable, la verdad. Y después ya me llamaron para ir a ser jurado de cine. En otra ocasión me llamaron para el Año Nuevo Chino. Órale. ¿Y así? He ido cinco veces. Cinco veces. A China, fíjate, y por Yesenia. Por Yesenia. Ay, qué padre película esa. Primero fue telenovela, ¿no? Fue telenovela. De la Vargas Dulce. De la Vargas Dulce. Y luego ya le hicieron película contigo. Sí, mira, yo creo en el destino. A mí me habían llamado para hacer esa en televisión. Y de pronto ya tenía mis libretos y todo el rollo y todo. Ay, yo estaba fascinada que iba a hacer esa película. ¿La telenovela? La telenovela, perdón. Y entonces, pues, no me llamaban para la ropa y eso. Y ya se empezaba. Y era de época, además, ¿no? Sí. Entonces necesitaba la ropa de época. Pues llamo yo a Televisa y le digo, oye, ¿qué pasó? No me han... Silencio. Ya estaban grabando. Con Fanny Cano. Con Fanny Cano. ¿Cómo ves? Qué bárbaros. Qué mala onda. Qué, qué, qué. Mejor hablarte y decirte, mira... Oye, fíjate que siempre no... Eh, eh... Pues... Sí. Prefiríte, la prefiriera una ella... Órdenes. Sí, lo que sea. Lo que sea. Pero que te avisen. Pero que te avisen. Que tengas la decencia. No, sientes... Ay... Horrible. Híjole, sí. Pero mira, lo que es el destino. No hiciste la novela. Exactamente. Pero entonces Fanny iba a hacer la película también. ¿Qué pasó ahí? No sé. No sabemos. No sabemos. Nunca se supo si realmente le dio una cosa al corazón o que ya no quiso su futuro esposo que lo hiciera. Nunca supimos, la verdad. Y entonces me llamaron ocho días antes a mí. Fíjate. O sea que ya me tocaba. Ya te tocaba. Oye, pero tú estabas güera y Yesenia era morena. Ah, pues el pelucón. ¿Para qué sirve? Ah, claro. Las peluconas de aquella época. Claro. Sí, la peluca de Yesenia. No, fue padrísimo haber hecho eso, de veras. Y sí, yo creo mucho en el destino. Cuando te toca, te toca. Aunque te quites, sí. Aunque te quites, te toca, sí. ¿Qué más? Oye, bueno, mira, vamos ahora, le vamos a poner cilantro. ¿Ok? Ajá. Le ponemos cilantro. También la cantidad que ustedes quieran porque, pues, todos al gusto. Ya saben que van probando y van viendo si les gusta o no les gusta. Yo sí lo dejaría. Oye, oye, y entonces, este, fíjate que ahora las chavas de hoy día como que, no sé, hay muy buenas actrices, no hay que decir que no, porque hay muy buenas actrices jovencitas, muy bonitas, todas con cuerpazo. Pero, ¿qué les podrías decir? Porque no, hay muchas que nada más hacen una, dos, tres telenovelas y desaparecen del mapa. Que tomen mucho esta carrera con mucha seriedad. Ándale. Que realmente aguanten vara, porque así como me pasó a mí que, de pronto, que la novela y que me la, ya la estaba grabando otra gente, puede pasar. Puede pasar, claro. Pero no, no, no creo que en esta época ya hagan, puedan hacer eso. Sí, lo hacen, sí, lo hacen. Gente mal educada, no sé. Y que hagan teatro. Para mí, pienso que es muy importante que hagan teatro. Porque si tú haces, te vuelves una buena actriz de teatro, es otro rollo. Puede ser buena actriz en cualquiera. En cualquiera. Oye, y de las obras de teatro, bueno, yo me reí mucho en una obra de teatro que hacías una borrachita. Con chantalanderito. La fierecilla tomada. La fierecilla tomada. Ah, cómo me reí en esa obra, qué bárbara. Estaba muy buena. Sí. Muy buena. Pero debes tener miles de anécdotas de las obras de teatro. Bueno, mira. Pues sí, sí. Pero te voy a contar una que, yo hice un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Entonces, pues ahí traía yo una peluca de la época, que era así, así. Ajá. Y, bueno, traía yo mi peluca. Hicimos, entonces, era una escena, bueno, era una función para que invitaras a quien tú que irías, y nada más para probar sus reacciones. Ándale. Y el primer día. Los previos, como le dije, ¿no? Los previos. Los previos. Ahí te cuento que estábamos en una escena con Yusurita, y que me agarra y me da un jalón, porque tiene que zarandearme, pero me da un jalón que se queda con la peluca en la mano. ¡Ay, Dios mío! No, yo me quería morir, y entonces la agarro y me la pongo, y seguimos en zarandero. Fue en segundos todo. Ajá, pero se quedó con la peluca en la mano. Sí, y luego la agarró, y yo vi que, yo sentí cuando me la jaló, y que la agarro, me la pongo, y eso, eres tú, está, chuchu, chucha, pa, pa, pa. Esa fue una de mis anécdotas. Ay, qué chistoso. Luego hice una obra también muy buena, maravillosa, que me abrió el camino del teatro. Se llamó Una gota de miel. ¡Ay, sí! Es una obra maravillosa. Preciosa. Y con Bertamós. Que Bertamós, que era muy complicada, señora. Muy complicada, señora, sí, sí. Me hizo pasar las decaína ahí. Sí, el teatro es para gozarlo, para disfrutarlo. Sí, pero ella tenía fama de que siempre hacía la vida de cual. Bueno, se lo hizo a María Rivas, siendo la esposa de Luis de Llano, la primera dama de Televisa, vaya, para acabar pronto, ¿eh? No, sí, era tremenda. Fíjate que sí, a mí me contaron que Bertamós era muy complicada, señora. Muy complicada. Sí. Y ahí sí, hay que aprender también a sortear esas cosas. De lo que me preguntabas, que qué le podría yo decir a las muchachas que empiezan, a las chicas, que tienen que ir lidiando con ese tipo de gente, porque de pronto hay gente así. Mala onda. Oye, Jackie, ¿tú a qué le tienes miedo? ¿Tienes algún miedo? Así que digas, híjole, esto sí me. Mira, a mí la muerte, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Te vas y adiós. ¿Quién sabe? ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Nadie ha regresado para decirnos, oye, ¿está padre o no está padre? Sí, claro. Este, le tengo miedo a envejecer, bueno, ya estoy vieja, pero a envejecer ya sin memoria. Mal, con Alzheimer, por ejemplo. Con más o menos, ¿no? Esas cosas sí, a mí también me dan cosas. Eso es lo que me da miedo, no me gustaría, y cuando lo pienso, bueno, le hago. Ay, sí, cancelado, cancelado, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Es a lo único que le tengo miedo, la verdad, porque lo demás, mira, con salud, ándale, haces lo que sea. Yo a la enfermedad es a lo que le tengo miedo, porque con salud, como tú dices, se hace todo. Sí, ya tú te encargas de todo lo demás, nada más Diosito que nos dé salud. Bueno, ahora le vamos a poner, miren, tenemos aquí chilito picado, eso es opcional. Si les gusta el chilito, pues le ponen chilito, poquito para que no pique. Porque, por si hay niños, pues no le pongan, ¿verdad? Pero sí, sí, no. Ay, pero hay niños que les fascina el chile. Sí, pero hay otros que no. ¿A tus nietos les gusta lo picoso o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y sí. Le pueden poner poquito o no ponerle. Eso es opcional. ¿Verdad? Sí. Y entonces, ahorita nos vamos a meterlo al refri un ratito y ahorita les enseño qué tal queda. Porque encima lleva unos, unos gaquitos de aguacate, porque queda muy rico y se lo pueden comer. O con tostaditas, como estas que tenemos aquí, que son. ¡Mmm, qué rico! Que no son, este. Si he sabido, no como. O son, son asadas, que no tienen grasa. O con galletitas, las que ustedes quieran, las que les gusten. Ahorita, en un ratito les enseñamos cómo quedó, porque hay que marinar. Entonces, lo metemos al refri un momentito, bueno, no un momentito, como dos horas o tres. Miren, ya quedó. ¿Ven qué rico? Quedó riquísimo, Miyaki. Y luego ya nomás encima le pones el aguacate. Ah, muy bien. ¿No? A ver, se lo pongo yo. Ya le pones el aguacate y ya te lo comes con las tostaditas. Y lo adornas como quieras, ¿no? Sí. Y luego ya le pones las tostaditas en la mesa, o pones galletitas, o como botanita. También como botanita quedó muy rico. Como botanita. Oye, si he sabido, no como, ¿eh? Ay, mira, ¿verdad? Sí, está buenísimo. Bueno, te llevas un poquito para que lo pruebes. Para probarlo, pero le pusiste mucho chile. ¿Por qué? No, le puse muy poquito. Oye, Jackie, a ver, dame tres consejos que tú le podrías dar a la gente que nos esté escuchando y viendo. Cuando estuvo todo esto horrible en el 2020 de la pandemia, mucha gente decía, se mueren tantos, pero muchos se mueren del susto. Claro. Mejor que lo tomen como lo que es. Porque si te asustas más de lo que debes. Y te deprimes. Y te deprimes. Bueno, ¿cuánta gente? Sí. Sí. Y, bueno, y también hay que entender una cosa. Tenemos la suerte de vivir en un lugar amplio. También. Y la gente que vivía, o que vive, perdón, que vive en departamentos chiquititos y que son cinco de familia, ¿tú sabes lo que es estar encerrados ahí? Sí. Y que ya vamos para dos años. Sí, ¿no? Y además porque están los niños, está el marido y nadie sale. Y nadie sale. Porque en el día a día, cuando puede salir, se va el marido, se van los niños a la escuela, se queda la mamá sola, la abuelita a lo mejor sola. Pero cuando todos están ahí metidos y no sale, no, sí, sí te deprimes. Sí, tienes que deprimirte y asustarte mucho y todo. Porque no es como un lugar amplio donde ves mucho el cielo y todo. Imagínate todo lo que... Yo, por eso, como tú dices, todos los días yo le doy gracias a Dios de que vivo donde vivo, que no sentí ese encerramiento porque hay mucho ventanal y... Claro. Es una bendición de Dios. Es una bendición. Y la otra es, pues, seguir cuidándonos, seguir cuidándonos mucho, aunque digan que ya está bajando. No, 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 no. No. Hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Sí. Ponerse... Su cubrebocas. Su cubrebocas todo el tiempo y lavar nuestras manitas si llegamos de la calle y, en fin, seguir todo el protocolo. No, y estás se las lavando cada rato. Y acuérdense que también cuando entran a la cocina, lo primerito que hay que hacer es lavarse las manitas. Ah, no. Antes de empezar a agarrar los alimentos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque hay que tener ahora mucho cuidado. Ay, Jackie, pues, no sabes cómo te agradezco que hayas venido a cocinar conmigo. Sabes que te quiero mucho. Y nos conocemos, como dije, desde la prehistoria. Desde la prehistoria. Desde la prehistoria. Y ya muy pronto me vas a ver por ahí, me vas a ver por ahí. Ah, ¿tienes proyecto de qué? Tengo un proyecto con Gilbert Morris. ¿Con Morris? ¿De teatro? Con Morris Gilbert, pues. ¿De teatro? De teatro, claro. Bueno, ya me avisas, ¿no? Ya te aviso. Porque ya sé que no dejan que le diga nada, porque si no, este, luego dicen, ay, me le echas a perder. Si dices, me le echas a perder. No, 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 no. Por eso no te cuento ni de qué tratan, ni por qué, ni por dónde y con quién. Oye, ¿qué te parece si probamos con una tostadita? Me parece maravilloso. A ver. Vamos a que nos den unos platitos extendidos, ¿no? Para hacer una tostadita con el ceviche y lo pruebes. El ceviche que hiciste. Le voy a decir a Lupita que me haga, que me lo haga. Y yo me hago otra y los probamos a ver qué tal quedó, porque ahí sí no sabemos. Hasta que no lo pruebas, no sabes cómo quedó. Claro. Y está muy, muy fácil de hacer. Fácil. Hasta yo que se me queman el agua. A ver, vamos a probarlo. A ver. Espera, espera. Ah, está muy bueno. Nos das unas servilletitas, Luluchita, por favor. Está bueno. Quedó bueno, ¿verdad? Queda muy rico, ¿eh? Se los recomiendo. La verdad, es fácil, rápido y ya. Y los niños les gusta porque como tiene jicama, como que está tronador. Podemos decir. Está exquisito, de veras. Sí. Pues muchas gracias, mi Jackie. No, al contrario. Te quiero. Maxi, encantada. Dale besos a mi Chanti, querida. Con mucho gusto. Bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No se les olvide suscribirse aquí abajito. La campanita y se suscriben. Que les vaya bonito. Hasta luego. Por ahí encima le ponemos el aguacate. Entonces vas a tener que estarlo poniendo. No, ponlo ahí y ahí le ponemos el aguacate. Ah. Que les vaya bonito. Gracias.